Ahí se viene la pelota, cruzó el segundo palo y Darias gol, Darias gol, una jugada bárbara por el costado derecho, un centro al segundo palo, no había llegado el equipo deportivo Maldonado y el centro viene largo de pierna a diestra al segundo, para que lo dejen entrar en punta de pie por arriba Eduardo Darias y conecta la apertura en el marcador a los 13 minutos, mira si hay números yeta y complicados el 13, a los 13 de juego del primer tiempo cuando el protagonismo era de Liverpool, cuando no tenía una trascendencia, más que un centro lo dejaron solo, Eduardo Darias al más chiquitito que por arriba ganó, está abriendo el marcador en BBB Deportivo Maldonado un tanto contra cero frente a Liverpool. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno lo que no se hace en un arco se sufre en el otro, y entonces Darias con un verdadero golazo y un gran golpe de cabeza, la pone lejos 100% de efectividad para el equipo de Deportivo Maldonado. Y bueno un partido que dominaba a Liverpool ampliamente, primera llegada a Deportivo, que dominaba a Liverpool y Deportivo encuentra el gol. Por derecha el centro y en la entrada de Darias que está en buen momento para marcar el sorpresivo tanto de apertura, vamos a ver si esto le cambia el partido, vamos a ver cómo reacciona el negre azul ante esta circunstancia. Contuño para Queiroz, Queiroz con la pelota fue a jugar por la derecha, le encajó un caño bárbaro y termina rebotando, balón que se pierda afuera, es lateral para Deportivo Maldonado. En la 104.5 voces de Maldonado estamos, el abrazo para todos los que están en sintonía. Hoy jornada de laburo, pero en fútbol igual que también es laburo, 27 de juego de este primer tiempo. Está ganando el equipo Fernandino frente a Lombra, el cuadro de la cuchilla un tanto contra cero, atropella y engancha. Juegan de primera para Núñez, la pierde, recoge del fondo Romero, la lleva, rompió líneas, va picando Toledo, rompió líneas, va picando Toledo, allá viene para Toledo, pisó con la pelota, peligro, puede estar, tiró. ¡Gol! El Deportivo Maldonado, Toledo, pero brillante, pelota en corte, profundo y sobre todo en muy buen posicionamiento por parte de Núñez para que pique hasta las últimas consecuencias. Toledo y enganche tras ligar en el rebote y define al palo zurdo del golero Sebastián Britos. Y al minuto 27 de juego de este primer tiempo, pone el segundo en Belvedere. Está ganando Deportivo dos tantos contra cero frente al equipo Negro Azul. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, brazo de Toledo y Deportivo, 100% a través de efectividad. Una corrida que define estupendamente bien el hombre rojiverde. Una jugada que se podía dar, les decía Víctor Hugo recién, con el espacio que aparece por allí. Toledo, que está jugando su mejor partido, marca el segundo y la tranquilidad para el equipo rojiverde. Es evidente que Bava no lo tenía Toledo. Un jugador que lo que más tiene velocidad, que lo que puede explotar es justamente la velocidad de los espacios. Bueno, aquí apareció, ya había amagado un par de veces, aquí se entreveraron un poco los jugadores de Liverpool y se la terminó llevando Toledo para marcar el tanto que le da el segundo gol. Sorprende Deportivo, Liverpool jugado al ataque con muchos espacios. Jugaba regalado para un equipo que tiene a un jugador que es más bien un velocista como Toledo y que supo aprovechar el espacio que precisamente le dio el conjunto de Liverpool. 39 son los minutos de juego de este primer tiempo, victoria de Deportivo, dos tantos contra cero frente a Liverpool, en los 13 de áreas, a los 27, Toledo, la jugada de Toledo, el segundo gol, bárbara, desde el punto de vista de la concepción táctica, está buscando todo lo necesario Liverpool para descontar. En el área los hombres como un racimo, todo cerca de la media luna, ya mete en el centro, va cayendo al área de cabeza mera y rebotó, la paran, tiró al arco, gol, gol, gol de Liverpool, Lucas Lemos. Y la pelota la iba a buscar por arriba, Liverpool linda, jugada armada también, entra al área y como sale del área, encuentra el pie derecho de Lucas Lemos para encontrar al minuto 39 de juego de este primer tiempo, el descuento en el marcador. Liverpool se pone 2-1, 1-2, frente a Deportivo Maldonado. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, y aquí el que no ha visto a jugar a Liverpool, evidentemente, es el técnico de Deportivo Maldonado, una jugada que hacen siempre, un centro al segundo palo, cabezazo al medio, y el centro de Lemos que pone a Liverpool en partido y seguramente crece el voltaje del mismo. Indudablemente que sí, como decía Elvio, ¿no? Una jugada que se ha radado además en el partido. Esta vez el cabezazo hacia el medio, encontró a Lemos que venía de frente sin marca para sacar un remate seco abajo contra el caño izquierdo. Jugada repetida, que no tuvo en cuenta Deportivo Maldonado, y quizás el 2-1 se ajuste más, un poquito más, a lo que es el partido. Se le quedó instalado en área ajena a toda la gente negra azul, está todo Deportivo en campo propio defendiendo esa pelota. Acomodan en útil, ni margen para un contragolpe le ha dejado, y queda casi en posición de 5 Zamudio. Ahí va la pelota en área, recoge por el viento el balón, la paró de pecho Ventancourt, tiró, rebotó... Gol de Liverpool Barrios. La pelota quedaba sobrada en el área, y tras un rebote y buen cabezazo de Ventancourt, la pelota queda muerta, y Barrios del banco de suplente, apareció la plata para pagar el empate del partido, y a los 24 minutos de juego de este segundo tiempo, tras un rebote y una flaca decisión de despejar la pelota en arco propio por parte del Deportivo, aparece el empate en el encuentro, están 2-2, Barrios el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, pero otra vez lo mismo, ¿no? Un pelotazo largo, alto, anunciado al segundo palo, la bajan al medio, muy bien Ventancourt, como ha hecho toda la tarde, y en definitiva Barrios le empuja el gol, floja defensa deportiva, empate, y veremos qué pasa ahora. Y bueno, la receta de todo el partido, igualmente la pelota pasó al segundo palo, y la virtud de meter mucha gente en ofensiva, apareció solo un hombre por el costado, creo que fue en definitiva Luciano Rodríguez, le pegó violento, y allí apareció para corregir Barrios y anotar el segundo. Quizás lo merecía Liverpool por lo que había puesto, y Deportivo, bueno, termina pagando carísimo una falta cometida por el futbolista Píriz hace un rato. 2-2, y ahora es otro partido, evidentemente. Y Liverpool está para el tercero. Tomó carrera Luciano Rodríguez, como para romperle el arco a Reyes, también está tras el balón, tiró Luciano al primer palo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 De Liverpool a los 31 minutos de juego, el campeón del mundo, Luciano Rodríguez, cachetea la pelota de pierna derecha, y pasa en esa sombra que hay entre el botín de la barrera y el palo, para colocarse en el trampero y dejar sin asunto a Reyes, que cuando dio el paso ya no volvió. Lo da vuelta Liverpool en Belvedere, y no es poco. Luciano Rodríguez, el gol, la perla pone el partido, tres tantos contra dos. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, lo dijimos antes, cuidado con esto, y en definitiva, una floja defensa deportiva ante el remate del chico de Liverpool, que pone el tercero, y en definitiva, veremos cuál es la reacción del equipo rugiverde. Un soberbio remate de Luciano Rodríguez, soberbio, le pegó por encima de la barrera, por el costado de acá, es muy difícil ver, pero la pelota le picó justito al arquero, ahí donde tiene que picar cuando te tirás un tiro libre de esos. Casi como para que le pique y que no la pueda sacar, la pelota se le metió contra el caño izquierdo, soberbio remate, le dijimos, Liverpool estaba para el tercero, y llegó nomás. Más fútbol en cada gol.